Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os voy a encontrar un nuevo vídeo de Clash Royale El día de hoy estoy jugando este mazo que veis por aquí de puerquitos reales Que la verdad que los puercos reales ya sabéis que es una win condition bastante popular en este meta Ya que, pues bueno, hay bastantes cartas de salpicadura pero realmente que paren bien a los puerquitos Solo hay pues pocas, que son el Príncipe Oscuro, la Torre Bombardera y bueno, el Bolero, aunque el Bolero no se juega Así que no va a haber problema Y tenemos cartas muy pero que muy molestas para hacer la defensa como son el Mini P.E.K.K., el Cazador y la Lanzafogos También tenemos hechizo para las chozas porque ya sabéis que este es un meta asqueroso de chozas Y necesitamos algo para acabar con esas chocitas Así que bueno, dicho todo esto, voy a jugar ya de ya alguna parte y a la de por cierto Estamos a pocas de las 7000, estaría interesante llegar en este vídeo, no sé si llegaremos Pero sí, intentará Genial, como veis ya tenemos por aquí la primera partida contra Shoko 555 Vamos a hacerle muy buena suerte, le voy a poner el emoticono del arquero mágico Y vale, le voy a empezar ya con el Espíritu Sanador por aquí, más los cerditos Que es un inicio un poco kamikaze, ya que si tiene tronco o torre bombardera estamos muertos Pero bueno, va a defender bien con el tronco y los murciélagos Se ha lagado ahí un poco extraño el juego Pero bueno, ahora tendríamos Cazador en caso de que tenga montapuerco o minero Vale, genial, ya viene por aquí el montapuerco Que va a pegar un solo golpe en principio Y parece que estamos jugando contra un mazo muy similar al nuestro Pero con montapuerco en vez de puercos Así que vamos a ver qué tal va la partida Vale, de momento solo sabemos 3 de sus cartas Bueno, realmente 4 Así que bueno, tiraremos ya por aquí golem de hielo Él también tiene el golem de hielo Y tengo un poco de laje en el juego Igual estaría bien para la siguiente partida Ponerme los datos o algo así Porque bueno, ya sabéis que con esto de la cuarentena Mucha veces el internet va mal Y no entiendo muy bien por qué Bueno, sí, porque se satura la red un poco Así que bueno, vamos a tirar ya por aquí el terremoto Como él ha hecho Él va a acabar con mi lanzafuegos Yo desgraciadamente no con la suya Y eso pues es un pequeño problemilla Vale, ahora tenemos el mini peca para defender al montapuercos Que va a venir ya por aquí Así que vamos a gastar ya el mini peca Él también suelta su mini peca Yo tengo que gastar aquí mi golem de hielo y mi tronquito Para matar a sus lanzafuegos Como veis no recibimos golpe del montapuercos en torre Pero sí de la lanzafuegos Vale, ahora él tiene los murciélaguitos Que no le hacen ni falta Pero está bien que lo sepamos Y vale, recordemos que él tiene básicamente El mismo mazo que nosotros Pero ha cambiado los murciélagos por el cazador Y en vez de espíritu sanador Tiene esqueletos Así que bueno, vamos a ver qué tal se desenvuelve esta partidilla Me convendría ir matando siempre sus lanzafuegos Con terremoto y tronco Pero no tengo eso en ciclo simple que yo quiero Así que bueno, va a ser un poco molesto Pero oye Vale, meteremos ya por aquí nuestro espíritu sanador Para que no le pegue a la mía Genial, así la matamos fácilmente Y ahora vamos a atacar nosotros con los puercos Sé que él tiene el tronco Lo cual me va a molestar un poco Y también tiene los murciélagos Así que nada, va a meter tronco Y esqueletos o algo así Ya veréis Vamos a ver esos esqueletillos Cómo los tira Vale, ya están por ahí Y vale, de momento nos molesta bastante su ciclo En el por uno del exil Vamos a ver qué tal nos va en el por dos Que empieza ya de ya Y vamos a tirar ya por aquí el cazador Le tiraremos tronco y terremoto A su lanzafuegos Porque creo que es la mejor manera de quitarnos la encima Ya sabéis que es muy, pero que muy molesta Así que mira, meto por aquí el tronquito Que va más lagueado que el lagueadini El terremoto Acabamos con ella Metemos por aquí el mini peca Para defender al montapuerco Y vale, se ha estado mucho el exil En esos murciélagos Que realmente no eran necesarios Así que yo ya voy a meter por aquí los puercos Él hace el tronco Que es buen tronco Pero fijaos que el cazador va a estar por ahí Dándolo todo Así que fijaos que se va a quedar prácticamente sin mini peca Metemos aquí una muy buena lanzafuegos También haremos por aquí el tronquito Para acabar con la suya Maravillosamente De hecho ni hacía falta Pero bueno, mejor prevenir que curar Vamos a tirar ya por aquí el cazador Él se activa la torre del rey No lo ha hecho mal Así que mejor para mí Vamos a meter ya por aquí el cazador Acompañado de unos puerquitos También meteremos el terremoto Que creo que va a ser muy útil Para acabar aquí con los esqueletos Vale, se ha gastado el tronco No voy a meter el espíritu sanador Porque no es necesario Así que bueno, esa torre ya va a caer En cuestión de segundos Y vale, metemos por aquí lanzafuegos Mini peca Ya vamos a lo kamikaze Porque ya hemos ganado la partida Así que bueno, le ponemos por aquí Buena partida Bien jugado Como veis la primera partida Bastante controlada Un mazo muy similar al nuestro Pero con montapuerco Por si alguno prefiere el montapuerco Que los puercos Ya sabéis que podéis jugar Ese mazo que nos acaba de jugar Si queréis lo enseño ahora mismo Vale, más 24 copitas La verdad no son muchas Pero bueno Vale, creo que me voy a poner los datos Mira, os voy a enseñar su mazo Que es este de montapuerco Que es muy pero que muy similar al nuestro Creo que es 2.6, ¿verdad? Sí, 2.6 Así que bueno Voy a cerrar un segundito el juego Lo abro y vuelvo Vale, maravillos Ahora sí que sí Nos va bien el internet Así que vamos a continuar Con las partidas Por cierto ¿Qué os quería comentar yo? Ah, sí Hay un desafío ahora mismo Que es del arquero mágico Que no creo que lo traiga Porque realmente No soléis tener mucho interés En ese tipo de desafíos Aunque yo leo los comentarios Y en los comentarios Sí que mostráis interés Pero luego A la hora de subir los vídeos Mucha gente dice ¿Para qué traes este desafío? Estas cosas son muy fáciles Cosas de esas Así que por eso es el motivo Por el que probablemente no lo traiga Aparte Ese desafío sirve para desbloquearte Del arquero mágico Carta que ahora mismo Siento deciros a los amantes De la misma Que está un poco muerto Así que bueno Vamos a jugar aquí contra Dread Unlock Vamos a desearle Buena suerte por aquí Y le voy a meter El arquero mágico Por aquí Bueno, el emoticon El arquero, vale Y vale, de momento Va a tirarnos el cohete Bueno, fijaos que la lanzafuegos Está haciendo bastante Año en su torre Así que eso nos viene de lujo Vamos a protegerla por aquí Y creo que me voy a ir Con puercos más mini P.E.K.K.A Ya que se ha gastado el cohetillo Que es bastante elixir Y vale, tendrá tronco seguramente Así que me preparo ya El espíritu sanador Vale, no va a tener Tanto Iguis como Valkyria Así que va a defender Muy fácil esos puercos Bueno, muy fácil No es la palabra realmente Porque fijaos que hemos Hecho más daño que él Lo que pasa es que hemos Gastado mucho elixir Y vale, de momento Valkyria, caballero Mago eléctrico O sea, mago eléctrico Cohete Un mazo un poco extraño Me agrada el hecho de saber Que no lleva tronco Porque si no se lo habría gastado ahí Así que bueno Vamos a ver qué es esto Puede ser quizá una ballesta No sé, realmente no sé Qué puede ser Así que bueno Empezaremos ya por aquí Con nuestra lanzafuegos Por la línea contraria a la suya Y en principio Debería activar torre fácil Con el espíritu sanador Si no lo fallo Que a veces es un timing Un poco Un poco raro Pero bueno, vale Tiramos ya por aquí El espíritu sanador Para que sea en principio Active torre No lo conseguimos Porque ya os digo Que el timing es un poco raro A veces lo fallo Y también tiene barbaritos Y vale Hola, hola, hola Este hombre se acaba de gastar Ahí toda la artillería pesada Tiene las flechas Para el lanzafuegos Lo cual me viene terriblemente mal Así que bueno Meteremos tronco A todas esas tropitas Según se acerquen un poco más Esperemos que no tire el cohete Bueno, no puede tirar ahí el cohete Básicamente porque no puede Bueno, pues lo va a tirar Lo va a tirar el chico Bueno, vamos a hacer el mini peca Ya por aquí Para defender a esta valquiria Ahora va a tener tanto el caballero Como el mago eléctrico Así que vamos a ir por aquí Con el mini peca Meteremos también el espíritu sanador Ya que se tiene que gastar el caballero Entonces vamos a curar del todo Al mini peca Para que consiga acabar con él Y se va a tener que gastar Un maguito eléctrico Después de que tire ese mago eléctrico Vamos a meter los puercos No, de hecho ha hecho una lanzafuegos Que está bastante bien Pero fijaos que es una muy buena carta Para defender a los puercos Y le convendría tenerla Así que bueno Dicho esto Va a empezar el por dos Así que vamos a meter ya por aquí Todos los puerquitos Vamos a acompañar con tronco Y lanzafuegos Para acabar con estos bárbaros No me sale rentable Tirar la lanzafuegos cerca de torre Porque ya veis que le tira unas flechas Y nos vamos un poco a la basura Así que bueno Metemos ya por aquí el cazador Lejos de el cohete Porque ya paso de que me haga otro cohete Y vale Ya tenemos ciclados otros puercos Los cuales estaría interesante Te meter ya mismo al puente No sé si les hará cohete La verdad Yo si fuerte sí que lo haría Le metería cohete a estos puercos Vale, yo voy a hacer por aquí el terremoto Él va a meter el cohete Como bien comentábamos Y vale Cuidado porque ahora tiene Todas esas tropas ahí Va a tirar también su lanzafuegos Yo voy a gastar por aquí Mi tronquito Se tienen que gastar las flechas Vale, que son buenas Pero no llegan a tiempo Por lo cual Se nos va a quedar Bueno Le vamos a conseguir matar al mago eléctrico Más que otra cosa Así que bueno Meteremos ya por aquí Mini peca más espíritu sanador Para que se cure un poco La lanzafuegos A mis puercos Al mini peca Vamos a hacer mucho Pero que mucho daño en torre Con ese simple ataque Y vale Ahora defenderemos con este cazador Aquí un poquito adelantado Para que no le tire el cohete Vale, genial Metemos también por aquí el tronco Se ha gastado las flechas Así que tengo vía libre Para meter mi lanzafuegos Ya por aquí También vamos a hacer el mini peca Para que este mago No se pase de mala onda Y vale Ahora simplemente gastamos terremoto Para esta lanzafuegos Genial Así la dejamos a golpecito de tronco Que es más y más daño en torre Que nos viene maravillosamente Así que bueno Nos va a tirar por aquí un gigante noble Que no me lo esperaba yo Absolutamente para nada Y cuidado porque ahora Se puede complicar esto Va a tirar por ahí el mago eléctrico Yo me tengo que gastar aquí El mini peca Él se va a gastar también la valquiria Así que vamos a ver Que tal sale esto Vale, yo tengo que ciclar ya Un terremoto Y al siguiente terremoto Ya tenemos tirada la torre Así que bien Va a hacer por ahí su valquiria Pero fijaos que tiro tronco Es partida Vale, nos acaban de jugar Un mazo Muy pero que muy guarro Con gigante noble cohete Y flechas La verdad no me lo esperaba No me lo esperaba mucho Pero bueno Nos quedamos a cuantas copas De las 7000 Que es una duda que tengo yo ahora mismo A cuantas copas exactamente Vale, nos vamos a quedar A 12 copitas de las 7000 Y fijaos en que mazo más guarro Madre mía Que es esto Caballero Bueno, bueno No voy a analizarlo Simplemente me voy a ir a Para la siguiente partida Y a ver si podemos llevar Ya de ya A las 7000 copas Estamos contra Cris Por cierto Muchos no sabéis esto Pero cuando llegas a las 7000 copas Te cambian a esta arena Porque muchas veces Cuando subo vídeos Y ya estamos más adelante En la temporada Y estoy O sea, quiero decir Están en 7000 copas No es muy complicado Pues cuando veis que estoy en esta arena Decís Oye, ¿por qué no está en la arena? En la normal En la que está todo el mundo Y es porque he llegado a 7000 copas ¿Vale? Así que bueno Dicho eso Vamos a jugar ya partida Nos toca gigante con caballero Creo que este hombre tiene chispitas Mazo de chispitas Con arqueras Porque me suena Me suena su nombre Vale, si ahí va a estar el chispitas Al cual vamos a gastar ya el tronco Y fijaos que este mazo contra chispitas Va un poco mal Por el simple hecho De no tener muchas unidades Para acabar con él Pero bueno Vamos a meter ya por aquí El espíritu de sanador Para intentar acabar cuanto antes Con el chispitas La lanzafogos Es una crack Y se va a ir cargando al chispitas Muy poco a poco Pero se lo va a ir cargando Así que bueno Nos quitamos al chispitas de encima El gigante ese Que en principio No debería de golpear en torre Y yo que me voy a ir por aquí Con unos puercos Más el mini peca Él también tiene mini peca Y creo que es flecha Si no me equivoco Bueno, no sé No recuerdo bien su mazo Así que bueno Vamos a meter ya por aquí El tronquito Para acabar con este mini peca Cuanto antes mejor Si le tiramos a las arqueras Habría sido una fantasía Cosa que no ha sido posible Así que bueno Va a tirar por ahí los murciélagos Seguimos haciendo daño A todas sus tropas Y vale Partida que va a ser muy Pero que muy difícil Hemos empezado muy bien La verdad Pero hacedme caso Que se va a ir complicando Según avance Porque el chispitas Ya sabéis que es bastante mala onda Y este mazo lo para Muy pero que muy mal Es una de sus mayores debilidades Así que vamos a ver Cómo lo gestionamos Vale Empezaré con el cazador Por aquí Porque no me sale a cuenta Tirar el golem de hielo Ya que le va a hacer el chispitas Y se lo va a cargar en 3 segundos Así que vale Él decide irse con todo Por la otra línea Bueno Todo es su chispitas Así que bueno Recemos para que no tenga flechas Porque de momento No las ha soltado Y parece que no las tiene Pero uno nunca sabe Así que bueno Yo voy a tirar ya esta torre Él seguramente también Tira la mía Si no defiende Vale Va a decidir defender Lo cual pues oye Cada uno con sus cositas Yo voy a meter por aquí El espiritillo sanador Que ya sabéis que con el chispitas Tengo trauma Y fijaros que hemos acabado Con todas sus arqueritas Y sus cositas de feo Así que genial Vamos a meter ya por aquí El minikepa Minikepa madre mía El minipequis según podamos Y vale Vamos a tener que hacer La lanzafuegos Para no quedarnos sin torre Porque si no Ya veis que esos murciélagos rebeldes Nos van a hacer ahí más daño Que el propio gigante Así que bueno Hemos defendido bastante bien La torre Decentemente más bien dicho Así que bueno Ahora el problema es que No tengo la lanzafuegos La tengo que ir ciclando Que es la defensa más importante Que tiene este mazo Contra el chispitas Así que bueno Iré tirando el tronco También haré terremoto Probablemente Él va a tirar ahí Un combo un poco extraño Por el cual me voy a tener Que gastar la lanzafuegos Ya os lo adelanto Y vale Va a meter por aquí el gigante Más el minipeca seguramente Vale Ya mete por ahí Sus chispitas un golpazo Vamos a meter por aquí El espiritu sanador Para ir curando al minipeca Vale Genial Acabamos con su minipeca Y con su gigante Como veis dobles chispitas al puente Tengo un poco de miedo No os voy a engañar No hay que engañar a nadie En esta vida Y vale Nos va a reventar el cazador Ese chispitas va a pegar en torre Mucho cuidado Vale No pega en torre Madre mía Vaya milagro acaba de suceder En esta partida Vale Hay que ciclarte ya otro cazador Porque él se va a venir con el gigante al puente Incluso con el caballero Vale Vale Tenemos por aquí el espiritu sanador Está esto bajo control realmente Vamos a tirar ya por aquí Unos puercos Para los cuales se va a tener que gastar el minipeca Así que hacemos ya El terremoto por aquí Creo que va a ser partida Vale Tiene rayo ¿Qué es esto? Bueno da igual Ciclamos ya por aquí El tronquito Y veis que de siguiente carta de los puercos Tengo el terremoto Así que bueno Ni va a hacer falta Porque la faircracker va a pegar en torre Y ganamos a este mazo Muy extraño en chispitas Pero bueno Ya sabíamos que las chispitas Desde un momento Bueno desde el primer momento Mejor dicho Así que bueno Llegamos a las 7000 copas Como veis ahora pondré a nueva liga desbloqueada O algo así Vamos a ver por favor Vale aquí está Campeones definitivos Y como veis cambiará la arena Así que bueno Abrimos por aquí Nuestras gemitas Bueno nuestras recompensas Ponemos a desbloquear los cofres Y vamos a por una cuarta partida Ya veis que este mazo está funcionando A la maravilla Quizá al final del vídeo Os diga algunos posibles cambios Que le podéis hacer al mazo Porque sé que no os interesa a todos Pero bueno Los que os quedáis hasta el final del vídeo Es normalmente O porque os entretiene el gameplay O simplemente porque queréis copiar al mazo Y queréis saber más o menos como se os Así que bueno Vamos ya con la siguiente partida Me callo la boca Que hoy estoy muy pesado Genial Tenemos por aquí La próxima partida Contra un señor Cuyo nombre no puedo leer Solo entiendo una K Así que bueno Creo que empezaremos directamente con puercos Porque hoy estoy bien kamikaze Y vamos a preparar el tronco Porque es el único hechizo que tengo Así que bueno Nos va a tirar por ahí unos barbaritos Lo cual me puede decir que es Sabueso de lava Así que vamos a ver Cómo lo hacemos No quiero gastarme el cazador Sabiendo que tiene Sabueso de lava Bueno no lo sé Pero es una suposición Así que vamos a tirar ya por aquí El mini peca Supongo que lo protegeré Con el golem de hielo Y vale tiene puerquitos Lo cual también es bastante interesante Vamos a soltar por aquí un tronco Para acabar con estos puercos Cuanto antes Y matar a los barbaritos No sé que ha soltado ahí realmente O sea he visto una carta Pero no me he fijado en cual era Yo voy a hacer por aquí Mi espiritillo sanador Para intentar curar un poco Al mini peca Según vaya avanzando Y vale Él como veis hace una firecracker Muy pero que muy buena Para matar a todas mis tropas Yo voy a tirar aquí la mía Para ver si Uy Que problemitas tenemos aquí Que problemitas tenemos aquí Porque fijaos que va a sanar El espíritu A todos sus puercos Por lo cual mini peca Va a tener que pegar ahí muchos golpes Y la firecracker anda Haciéndome mucho daño en torre Así que bueno Vamos a dejar que esa firecracker Impacte en torre Es un poco malo Pero oye No pasa nada O sea no me refiero al rival Que sea un poco malo Me refiero a que es malo Lo que acaba de pasar Así que bueno Metemos ya por aquí Los puercos reales Junto a la firecracker Y el tronquito Para acabar con los barbaritos Cuanto antes Genial Como veis Le pega a todos los bárbaros Él se tiene que gastar el tronco Lo cual es maravilloso Y fijaos que hemos hecho Bastante daño en torre No le hemos igualado A todo el daño que ha hecho él Porque lo suyo Ha sido una barbaridad Pero bueno Él seguramente vuelva Con el combo de firecracker Más puercos Así que sería conveniente Hacer un golem de hielo Y un cazador Según vea los puercos Este vale Va a empezar por ahí Con esqueletos Va a meter ya los puercos Al puente diría yo Vale Vamos a preparar esto Para la firecracker Genial Muy buen predict Muy buen predict De ahí por nuestra parte La verdad me ha gustado mucho Y vale Como veis Meta y un terremoto Que es bastante bueno Y vamos a meter aquí El mini peca Esto va a pegar en torre Si no me equivoco Tenemos que gastar aquí el tronco Porque vienen unos esqueletos feos Vale No va a meter los esqueletos Lo cual me ha sorprendido Porque no los tenía en ciclo Así que ahí fallo mío Y vale Va a gastarse el tronco Lo cual nos viene genial Para ahora atacar con puercos Y firecracker Más terremoto De momento vamos perdiendo Por bastante la partida Pero vamos a ver Si la podemos remontar Y vale Vamos a meter por aquí los puercos Junto al terremoto Y la firecracker Vamos a meter ya por aquí El terremotillo Para que hagan más daño de la cuenta Genial Porque como veis Hacen muchísimo daño en torre Pero una barbaridad Y lo bueno es que Él ya se ha gastado su firecracker Por lo cual ahora No va a poder atacar De manera tan sencilla Así que bueno Yo voy a ir metiendo ya Por aquí mi cazador Genial Porque tira por aquí unos puercos Vale Estos puercos La verdad que son buenos Porque fijaos que vienen Acompañados de muchas tropas Pero el cazador Más el mini peca Es bastante efectivo Para frenar todo esto Así que bien No vamos a recibir prácticamente daño en torre Vamos a ir ya Con los puercos al puente Él va a tirar su cazador O sus esqueletos Vale Tiene el tronco Así que cuidado Porque ahí lo va a defender bastante bien A decir verdad Y vale Vamos a tumbar torre ya de ella Con esta firecracker Vamos a tener que vender esta torre Creo yo Bueno espero que no Espero que no tengamos que venderla Porque fijaos que ya está prácticamente Acabando la partida Vale Va a ser torre por su parte La verdad muy bien jugado Y vale Ahora él va a tirar sus esqueletos Tiene también los barbaritos Y el cazador Así que bueno Hemos remontado un poco la partida Tampoco mucho Pero bueno Esta vez no podemos meter la firecracker Ya que sabemos que puede hacer bárbaros Justo delante Así que bueno Vamos a meter ya por aquí Mi terremotito Se ha gastado el tronco Muy buena señal La verdad Vale Yo voy a meter por aquí Mi firecracker Vamos a esperar a sus puercos Que de momento no vienen Vale Aquí están sus puercos Vale Vamos a matar a todos estos puercos De manera maravillosa y estupenda Meteremos por aquí Los propios puercos míos Metemos por aquí también Terremoto para el cazador Así que genial Porque vamos a hacerle mucho daño Ahí en torre Como veis Se le ha ido un barbarito Así que lo vamos a tirar por aquí La firecracker Le va a hacer esqueletos Seguramente ¿No? Vale Le ha gastado los bárbaros Muy malos bárbaros La verdad Por su parte Vale Quería defender a mi A mi lanzafogos Por eso he hecho ese golem de hielo Pero bueno No lo vamos a conseguir Ahora aprovechando Que se ha gastado el tronco Yo también voy a venir aquí Con mis puerquitos Les vamos a tirar tronco A todos ellos Vamos a meter también Por aquí el terremoto Acabamos de hacer una remontada Muy pero que muy buena La verdad Cuando la partida Parecía que estaba prácticamente perdida Hemos sabido aprovechar muy bien La ventaja que nos daba El mini peca Así que bueno Nos llevamos 27 copitas Cuarta partida ganada Y creo que me voy a ir A por una quinta La verdad que me está yendo De lujo este mazo Contra lo que más sufre Ya os lo digo Es contra chispitas Yo creo que principalmente El mazo que más nos puede molestar Es el chispitas Porque fijaos que no tengo Muchas tropas pequeñas Para distraer Así que si nos llevan chispitas Y flechas Estamos un poco muertos Pero bueno De hecho todo esto Vamos a seguir continuando Y por cierto Vaya pelos que llevo en cada vídeo Soy un youtuber Que no se peina Pero bueno Da igual Os pongo la partida Que lo que os interesa Es ver la partida Y no mi pelo Espero Vale Genial Ya no se encuentra la partida La verdad que ha tardado mucho Estaba aquí ya jugando con el pelo Porque me aburría Y vale Vamos a serle buena suerte Al rival Tengo la lanzafugos Para empezar la partida Pero de momento Me voy a esperar un poco A ver que hace él Y bueno Creo que voy a gastar Raya de ya No tenemos justo ahora En ciclo Ninguna defensa aérea Así que espero Que no tenga el nada aéreo Para tirarme Y creo que ya voy a atacar Por aquí con puercos Esperemos que no tenga Vale parece que tiene cementerio Así que vamos a preparar Por aquí un terremoto Vale va a gastarse el tornado Que es muy bueno También supongo que El caballero O el barril de barros Vale ahí está el caballerito Y vale Tiene mazo de cementerio Obviamente Bueno tiene que ser cementerio Espero que sea cementerio Porque si es minero Con cohete Estamos bastante fastidiados Así que bueno Vamos a meter ya por aquí El mini peca Al maguito de hielo Porque ya sabéis que Si lo dejo vivo Va a ralentizar al mini peca Y no va a acabar Con ese caballero en su vida Metremos también por aquí Un golem de hielo Que nos ayuda Y fijaos que no Tiene torre bombardera Esta partida va a ser muy Pero que muy difícil Ya que con la torre bombardera El mago de hielo Y el tornado Más el baby dragon Va a ser muy complicado Aunque los puercos Lleguen a torre Pero lo vamos a intentar De todos modos El lado positivo Es que se acaba de gastar El barril de bárbaros Y fijaos que ahora Podemos hacer Puercos con lanzafuegos Y espíritu sanador Que lo voy a hacer ya de ahí Al puente Ya que se ha gastado El barril de bárbaros Y quizá no tenga esta ocasión En toda la partida Así que bueno Metemos ya por aquí El espíritu sanador Para que cure ahí Un poquito los puercos Como veis vamos a hacer Bastante daño en torre El se activa la torre Obviamente es lo que tenía que hacer Pero bueno Fijaos que ya le dejamos A 2000 puntos de vida Vamos a defender Este maguito Simplemente con el golem de hielo En principio Y el podría atacar No 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 Clash Royale Clash Royale Clash Royale Por favor Por favor Bueno por cierto Ese dice es por el décimo aniversario Espero que sigamos teniendo torre Vale Vale Perfecto Perfecto No se como seguimos teniendo torre Pero oye Me alegro muchísimo De que sigamos teniendo torre De verdad No me lo puedo creer Menos mal que no me ha atacado Si él supiera lo que me acaba de pasar Se estaría riendo Se estaría riendo Así que bueno Vamos a meter por aquí Una terremotación Para acabar con esa torre bombardera Y hacer un poquito de daño en torre Que nunca viene mal Va a meter ya por ahí el bebé Y creo que va a venir con el cementerio Vale Tenemos que gastar aquí un mini peca Para defender al bebé Sin que pegue muchísimo en torre También meteremos por aquí El golem de hielo Para que ahora cuando el mini peca Se vaya hacia atrás El baby no le pegue a torre Así que genial Y el lado positivo Es que se acaba de gastar La torre bombardera Hace relativamente poco Así que no la tiene Pero no podemos atacar Porque se ha gastado Y un muy buen mago Así que bueno Se va a morir mi cazador Que es mi ventaja Para matar a su baby dragon principal Lo cual pues me molesta Un poco bastante demasiado Así que bueno Vamos a bloquear por aquí al puente Para que el cementerio No sea tan tan bueno Genial Tiraremos ya por aquí el tronquito Ciclamos el cazador Que es de lo más importante Que tenemos en esta partida Y vale Fijaos que ese baby Va a hacer mucho daño en torre Si lo dejamos así Que campe a sus anchas Así que bueno Metemos por aquí el espíritu sanador Él va a tirar por ahí Otra torre bombardera Que es malísima Porque fijaos que con el terremoto Le pegamos tanto a torre Como a la torre bombardera Así que genial Va a meter por ahí Su baby dragon Tenemos que ciclar ya Otro cazador Para meterlo aquí adelante Justamente Perfecto Muy buen cazador Para acabar con todo Y aquí fijaos que el tronco Es muy pero que muy bueno Para matar a todo el cementerio Y vamos a ir ya de allá Con los puerquitos Tengo que tirarlos Porque si no No voy a poder llegar En toda la partida Vamos a hacer por aquí La terremotación Que ha sido terrible terremoto La verdad Pero bueno Vamos a ver como lidiamos Con esta partida Que de momento Pinta un poco fea Yo voy a presionar aquí Con el mini peca Y la lanzafogos También voy a meter El espíritu sanador Por aquí Por si me hace Cualquier cosa de feo Vale aquí está Su cosita de feo Que en este caso Era el caballero Y vale vamos a intentar Defender su cementerio Dentro de lo que cabe Y fijaos que está muy complicado Para llegar a su torre Está muy pero que muy difícil A ver si se va a estar La torre bombardera O el mago Vale va a tirar por aquí El mago Yo tengo que hacer El terremoto Si o si estoy obligado Vale va a tirar por ahí Una buena torre bombardera El terremoto no le hiciera tanto daño Pero bueno Vamos a intentar Ticlar por aquí Un mini peca Con golem de hielo A ver si podemos hacer Algo de daño Y vale fijaos que esto Ya creo que va a ser El final de la partida Porque viene el caballero Viene todo Vamos a tirar aquí Un terremoto defensivo Para que este cementerio No haga tantísimo daño Pero fijaos que yo creo Que ya va a ser partida Quizá el terremoto No habría estado mal Al mini peca Pero bueno Vamos a tirar por aquí los puercos Va a ser partida Nos la gana No ha tenido nada que ver Con la conexión O sea quiero decir Es molesto que se caiga la conexión Pero de todos modos Nos ha ganado de manera justa Así que bueno Menos 25 copas Creo que voy a ir dejando El vídeo por aquí Como veis es un mazo Muy pero que muy sólido Hemos perdido contra cementerio Porque justamente lo juego Con torre bombardera Que lo más habitual Es jugarlo con la choza de duendes Así que bueno Creo que han sido partidas Muy pero que muy buenas Si le queréis hacer Algún cambio al mazo Recomendaría El cazador Cambiarlo por mosquetera Si no lo tenéis Mago eléctrico La lanzafogos Por unos murcilagos Está perfecta Aunque ya os digo yo Que la lanzafogos Como tal molesta más Si no os gusta el mini peca Bárbaros Pero en caso de que metáis Bárbaros Tendríais que cambiar El golem de hielo Por esqueletos Y bueno Los hechizos ya sabéis Que es a vuestra opción Tanto bola de fuego Como veneno Como rayo Incluso cohete funciona En vez del tronco Bola de nieve Zap está perfecto Incluso barril de bárbaros Y en vez de los puercos Pues podéis meter Tanto montapuercos Como ya está Solo montapuercos Así que bueno Dicho todo esto Voy a ir dejando el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Un montonazo Siempre 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 Donad cartas En vuestro clan No os olvidéis De seguirme En todas mis redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Junto al link De el mazo Así que chicos Espero de verdad De corazón Que os haya encantado Dejo de enrollarme Le daré un traguito Al agua de la calma Y nos vemos En la próxima Adiós